La organización SCP hace referencia a una organización, según se dice ficticia, cabe aclarar, responsable de la contención de entidades, monstruos, localizaciones y objetos que violan las leyes naturales, referenciados como SCPs. La mayoría de los trabajos escritos en el sitio web de la Fundación SCP consisten en procedimientos especiales de contención. Cada cual pretendiendo ser el procedimiento de contención para un SCP específico. En el sitio web también se comentan varios cientos de relatos de la Fundación, que son pequeñas historias dentro del universo de la Fundación SCP. Sería curioso que existiera una organización así en la vida real, ¿no es así? Pero bueno, dicho esto, en este video veremos una recopilación de los SCPs más peligrosos y terroríficos que existen, según Pepe Grillo. SCP-343 Dios Conocido por el personal como Dios, es una entidad humanoide que es omnipotente y está bajo contenimiento de la Fundación SCP. Aunque no se sabe qué Dios es, se asemeja al Dios Abrahamánico. La apariencia del SCP-343 es generalmente la de un anciano, aparentemente sin raza. Se sabe que este SCP está contenido de manera voluntaria, ya que con su omnipotencia puede salir cuando desee, y si quisiera, podría destruir el mundo. SCP-169 Se cree que el SCP-169 es una criatura marina colosal encontrada en las profundidades del Océano Atlántico, y que tiene la capacidad de crear eventos sísmicos en el planeta, debido a su inconmensurable tamaño. La Fundación apodó al SCP-169 como el Leviatán, por su similaridad con la criatura antigua del mismo nombre. La criatura no puede ser contenida por la Fundación, ya que no existe tal objeto de cautiverio con la magnitud de este SCP, pero a pesar de esto, es observado por satélite. Se cree que actualmente la criatura es dócil, pero si este SCP se convierte en una amenaza activa, su propio tamaño crearía tsunamis y terremotos muy poderosos, que destruirán gran parte del planeta. SCP-2317 El Devorador de Mundos El SCP-2317 es una puerta de madera, y su marco originalmente construida como una puerta de sótano, para una casa de piedra rojiza de Massachusetts del siglo XIX. Al abrir la puerta, cualquier persona que dé un paso a través del marco, será transportado a una realidad alterna, debajo de la tierra. De alguna manera, allí, hay una entidad que se asemeja a un ser humano con cuernos, con una cabeza enorme, cubierta de escamas. Este SCP mide 200 metros de alto. Hasta el momento, 6 de las 7 cadenas que lo contienen, han sido destruidas, y solo una permanece intacta. Un documento dice que la cadena se romperá en 30 años, y la SCP no podrá hacer nada al respecto. Es el único SCP que se clasifica como incontenible, ni por medios tecnológicos o mágicos. No hay manera de contener a este SCP, lo cual significa que algún día destruirá el mundo, y la SCP no podrá hacer nada para detenerlo, cumpliendo su rol como devorador de mundos. En el puesto número 4, tenemos al SCP-582, el creador. No cualquier persona tiene acceso a este SCP. La función de este, es el convertir todo lo que imaginas en realidad. Increíble, ¿no? Pero eso que tiene de peligroso, te preguntarás probablemente. El hecho va en que, ¿qué pasaría si caen manos equivocadas? Si alguien con malas intenciones quisiera invocar algo que él imagina, lo podrá hacer sin ningún problema, pues este SCP solo obedecerá a su amo. SCP-001, el ángel. Esta es una entidad que tiene la forma de un ángel, envuelto en una luz brillante. Los procedimientos de contención no son necesarios. Cualquier ser humano que se acerque a él en un radio de un kilómetro, morirá. Las únicas maneras de acercarse a él, son llevar una biblia, agua bendita y una cruz. También, pertenecer a una creencia religiosa, como la católica, evangélica, etc. Caso contrario, la entidad reducirá a cenizas, a todo aquel que ose acercarse. SCP-682, el asqueroso. Según lo que describe la SCP, no se debe acercar a este ser en ningún momento, pues es demasiado peligroso. Se asemeja a un cocodrilo con cola larga, con sus huesos y cráneos expuestos, sin ojos, y unos dientes gigantes, y todo su cuerpo sucio y destrozado. Es capaz de destrozar toda señal de vida, que encuentra con su repugnante ácido, pero la fundación no ha podido capturarlo. O eso dicen, se debe acabar con él lo antes posible, pero no existen armas capaces de desintegrarlo. Si es capturado, debe ser contenido en una cámara de 5x5x5, cubierta con placas de acero reforzado, resistente al ácido. Puede cambiar de forma, tiene muy buenos reflejos, fuerza y velocidad, e incluso, es capaz de hablar, pero la única palabra que lograron sacarle, fue disgusting, que significa, asqueroso. En el fondo, este SCP, es singularmente extraordinario, y se desconoce su origen, aunque se especula, que pudo provenir de otro mundo. SCP-082, el caníbal. Este SCP, es genéticamente humano, sin embargo, bajo algunas circunstancias, químicas, hormonales, cancerígenas, o sobrenaturales, el SCP-082, ha crecido en proporciones gigantescas, mide aproximadamente 2,40 metros de alto, cerca de 8 pies, y pesa más de 310 kilos, cerca de 700 libras. Las características físicas del SCP-082, son grotescas, desproporcionadamente, tiene una cabeza mayormente calva, ligeramente puntiaguda, una gran mandíbula, junto con un mentón redondeado, una nariz bulbosa, y un par de ojos negros hundidos. El sujeto, presenta sobrepeso, junto con una gran cantidad de más, masa muscular, es muy amigable y culto, pero no distingue realidad de ficción, y a veces, ataca y devora a gente sin motivo aparente. SCP-070, alas de hierro, el SCP-070, parece ser un varón humano, de descendencia nativa americana, con una apariencia normal, salvo por un par de alas, de metal oxidado, que surgen desde su espalda, cada ala, se compone de varias barras de hierro planas, de alrededor de 6 centímetros de ancho, conectadas de extremo a extremo, y conectado por medio de, remaches giratorios, para formar un tramo articulado de metal, de más de 2 metros de largo, colgando estas barras, se encuentran unas cadenas de varias longitudes, 22 en cada ala, cada una, con una punta de flecha, con varias púas, el SCP-070, no parece tener otras propiedades anómalas, además de estas alas, en sí, es amistoso, pero sus alas de hierro, se controlan solas, y atacan a todo ser viviente, en conclusión, la fundación SCP, es una organización ficticia, o no, con seres paranormales ficticios, o no, que podrán destruir el mundo ficticiamente, o no, y por qué digo esto, pues quién sabe si en algún rincón del mundo, exista alguna entidad gubernamental, que se dedique a esto en menor medida, y simplemente, crearon a la fundación SCP, algo así como, con los hombres de negro, un secreto a voces, en el gobierno de los Estados Unidos, que trataron de opacar con la película esta, en la que aparecía Will Smith, la de Men in Black, pero bueno, seguramente nunca sabremos la verdad, me voy a morir, sin saber los secretos que oculta este mundo, pero bueno, dime qué opinas, allá abajo en la caja de comentarios, debido a que este video, ha llegado a su fin, y por favor, si te gusta mi contenido, no olvides comentar, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para no perderte, en ninguno de mis nuevos videos, y sígueme en Instagram, que tengo en Instagram, les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones, para todos ustedes amigos míos, y no me despido, sin antes decirles, que nos veremos, en un próximo video, bye bye. Chau!